Así es, en este caso nos vamos a ubicar en Champerico, Retaluleu, en donde los pescadores se han mostrado muy preocupados. Resulta que se ha registrado una plaga de crustáceos, los cuales se encuentran devorándose a los peces. En este caso se ha indicado precisamente por parte de estas personas que esta plaga se está devorando a los pescados que quedan atrapados en los trasmayos que ellos utilizan durante esas largas jornadas de pesca. Así que a continuación vamos a conocer más detalles en el reporte que ha preparado Mario Tumil. Pescadores de subsistencia diaria de la aldea del Rosario Champerico, Retaluleu, están preocupados porque nuevamente apareció una plaga llamada crustáceo que se está devorando los pescados que quedan atrapados en los trasmayos que ellos utilizan para la jornada de pesca. Esta plaga ha surgido en los esteros El Muerto y Laguna Grande de la finca Chapán de la referida aldea. Hace seis años se dio esta aparición de la plaga y ahora nuevamente ha surgido. Los pescadores lanzaron trozos de carne al agua y en cuestión de minutos fue devorado por los crustáceos. Esta la conocieron los universitarios como crustáceos. Los compañeros que vienen a pescar tiran sus redes, tienen que estar alerta porque ese animal se come los pescados cuando ya están puestos, metidos en el trasmayo, ya no pueden venir ahí y se los comen. Entonces que ellos no pueden estar durmiendo o descansando, que atrás, atrás tienen que andar de los trasmayos. Bueno, pudimos observar que ustedes lanzaron un trozo de pollo y se lo devoró por completo. Sí, se lo devoró. No sé si es por el clima también porque ya ve que a nivel mundial está padeciendo cosas que antes no padecían. Ahora sí, lo que sí se comió fue el camarón porque el camarón se echa y ya no camina de día. Ahí sí se lo devoró ya el camarón. Esto les afecta severamente ya que la mayoría de los habitantes de la aldea del Rosario se dedican a la agricultura y a la pesca artesanal para poder llevar el sustento a casa. En el tema de la agricultura por la sequía de la zona, las cosechas esta vez no fueron buenas. Ellos piden apoyo a las entidades correspondientes para que se pueda erradicar esta plaga. Y como hablamos con los compañeros, ¿verdad? Que eso se está reproduciendo. No sabemos qué cantidad más se va a reproducir, ¿verdad? Y a qué nos va a llevar esto, ¿verdad? Ajá. Fíjense que yo le veo como que fueran como tipo cucarachas, fíjense. Ajá. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín. Definitivamente preocupante la situación para estas personas. Ya lo indicaba nuestro compañero Mario Tumín, ellos se dedican a la pesca y de esto es que logran llevar los alimentos a su mesa. También la economía obviamente pues se verá fuertemente afectada.